www.turrojo-de-arriado.com 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 claro pero fíjate está bajando el hombre por ahí eh se puede caer ahora mismo al suelo perfectamente ha llegado una ventana jijiiji le queda un bajar a la otra pues no llamar a los bomberos a un cerrajero o al dueño del piso se puede quedar sin fuerza e irse al suelo ahora mismo he tenido suerte, he llegado ya no, aún no se puede caer ya, se ha caído, se ha caído se ha caído al suelo se ha matado se ha matado